¡Suscríbete al canal! Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel. Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí, retomando, como te decía, los entrenamientos después del Mundial, de a poquito, empezando a moverme de vuelta para no perder el hilo. Bien, bien. ¿Ha costado mucho volver a esta normalidad? Y cuesta, sí, la verdad que cuesta. Después de dos años de no competir, volver a estar en el plano internacional, la verdad que es algo que costó un poco al principio, pero se disfrutó mucho. Estuvimos, tanto mis compañeros como yo, un poco ansiosos por querer volver a competir, que era algo que necesitábamos, porque para el deporte se necesita competir y necesita medirse, y necesita tener el roce internacional para poder sacar conclusiones verdaderas y ahí apuntar a la mejora. ¿Y cuáles fueron esas conclusiones? Juan, ¿cómo te va? Te saludo a Santiago Carus. Hola, Santiago. Y las conclusiones fueron que no podemos trabajar dos años en Argentina solos, eso fue por ahí lo más negativo, porque estuvimos trabajando solos en Argentina, con el frío, uno necesita poder rozarse con otra gente. Hemos entrenado con grupos como el de España, en Portugal, en otros años, y la mejora por ahí, entrenar con esos grupos, se nota la mejora. Después, a la hora de competir, los dos botes que fuimos al Mundial anduvimos muy bien, por ahí nos dimos cuenta de que tenemos potencial, de que podemos seguir mejorando con un plan de trabajo por ahí, como ya te digo, con otra gente, con otro tipo de roce internacional, y no trabajando acá solo en Argentina. Necesitamos el roce de entrenar con grupos, con otras selecciones para poder mejorar. Pero después las conclusiones fueron positivas. Pudimos ser competitivos los dos botes, estuvimos a la altura de lo que era el Mundial, pero bueno, queremos un poco más, queremos estar más cerca de los punteros, y bueno, esa es nuestra ambición, y es lo que sacamos como conclusión. Nacho, permíteme una preguntita más que me sale de esto que comentaba Juan. Esto del roce con los países de Europa que mencionabas Juan, es de entrenamiento, no de competencia, como por ahí uno podía imaginar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual, es de entrenamiento, que ese roce en el entrenamiento después va a ser a la mejora en la competencia. Teniendo gente de nivel al lado, a la par, gente que es muy buena, como en el caso que hemos ido a entrenar con España y Portugal, son gente que tiene mucho nivel individual, eso nos hace ir a nosotros un poquito más adelante, nos hace esforzar un poco más. Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar y que podamos lograr para que nosotros tengan un mejor resultado. Juan, imagino que se trabaja para todo esto que vos decís, bueno, para los objetivos que se han propuesto, pero ¿qué se viene en un corto plazo? ¿Qué tienen de aquí para adelante? Y ahora tenemos, en lo internacional, un campeonato sudamericano en Uruguay en el mes de diciembre, vamos a ir a participar de ese campeonato para cerrar el año, y después, a nivel nacional, el campeonato argentino, en el mes de diciembre también, a principios del mes, y a mediados de mes de diciembre, casi en las fiestas, vamos a competir en el campeonato sudamericano. Así que bueno, estamos ya apuntando todos los cañones, a ese campeonato sudamericano, porque nos sirve, vamos a tener, ya es Rosé Internacional, porque venís con la gente de Sudamérica, para seguir sumando y ya también ir pensando en lo que es el año que viene, tenemos Juegos Ode Sur, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel Comité Olímpico, así que bueno, eso es lo que nos espera. Juan, ¿Y qué diferencias o qué evolución crees que se pueden encontrar, o con la que se pueden encontrar para el sudamericano respecto del mundial? Y yo creo que, en el sudamericano, si bien Argentina es un país, a nivel Sudamérica potencia, digamos, por ahí domina el medallero, domina las diferentes distancias de embarcaciones, creo que va a ser ir un poco más relajados a eso, todos los cañones, o sea, todo lo que fue la preparación del año, fue apuntada a lo que es el mundial, los Juegos Olímpicos, entonces es como empezar de nuevo el ciclo, y ir probando cosas, creo que tenemos botes de equipo por probar, embarcaciones por definir para lo que va a ser el año que viene, entonces la diferencia va a estar ahí, que tenemos cosas que testear, y siempre vienen bien las competencias internacionales para terminar de definir cosas. Si bien algo hablaste Juan, pero te lo quiero preguntar puntualmente sobre el contexto en el cual vivimos, el último año y medio, ¿fue difícil para vos como persona, como deportista particularmente, porque al fin y al cabo nunca deja de ser persona, atravesar todos esos meses? Y fueron, sí, fueron varios meses, dos años, donde más que nada no se compitió, pero el primer año de la pandemia, donde se cerró todo, donde las restricciones eran muy duras, no podíamos salir de casa, yo me la paso hace 18 años, todos los días de mi vida, en el agua, entonces, que después pasar 50, 60 días sin poder ir a remar, la verdad que fue muy duro para mi cabeza, porque si bien es mi deporte, lo que me gusta, es como un cable a tierra para mí, y no tenerlo, la verdad que, bueno, me generaba un poco de ansiedad, creo que pasé por momentos de ansiedad donde quería volver muy rápido, porque, nada, es como ya te digo, lo que me gustaba y mi cable a tierra. Y no fueron fáciles, creo que, no solo para mí, sino para toda la población, en cada uno de sus rubros, o lo que hagan, fueron meses difíciles para toda la población, espero que no se vuelva a repetir, que no nos vuelvan a encerrar, que esto vaya mejorando, y que, bueno, que cada uno pueda realizar lo que le gusta, o su trabajo, porque, nada, hace bien para la cabeza, es salud mental. ¿Cómo se sale adelante, Juan, en esos momentos que, como bien dijiste, no solo atraviesan los deportistas, sino también le tocó a gran parte de la población? Sí, sí, no, no es fácil, en mi caso trabajé mucho con mi psicólogo deportivo, haciendo mucho hincapié, y me apoyaba mucho en él. Trataba de despejarme, de hacer cosas similares a las que hacía en mi vida cotidiana, planificarme el día, pero no fue fácil, no fue fácil. Creo que, tanto para mí como ya te digo, como la población, esto ha dejado secuelas psicológicas en gran parte de la gente. Por ahí, algunos se lo tomaron de otra manera, mucho más tranquilo, más relajado. En mi caso, no, en mi caso creo que, si tenía un poco de ansiedad, me la potenció. Pero, como ya te digo, la trabajé con mi psicólogo, y, bueno, trataba de estar todas las semanas ahí, haciendo la sesión, para poder tranquilizarme, y poder aclarar cómo era el panorama, la situación. Si bien trabajé en casa, tenía un callargómetro acá en mi casa, que no es lo mismo que estar en el agua, tenía las pesas, y, bueno, por ahí venía un poco la descarga, venía por ahí, podía seguir trabajando de alguna manera, y, bueno, lo llevé así. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza decir, la verdad no tengo más ganas de seguir siendo deportista, quiero dejar esto, se te cruzó? No, 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 en ningún momento, tenía un objetivo grande, una zanahoria, como decía mi entrenador, por delante, muy importante, que era la clasificación a Tokio, así que tenía en mi cabeza ese objetivo, y, bueno, cuando uno por ahí tiene los objetivos claros, sabe a dónde apunta, es más fácil mantener el rumbo, aunque pasen estas cosas, aunque hayan altos y bajos, creo que tenía bien en claro que quería pelear la clasificación a Tokio, y, bueno, por eso entrenaba todos los días, y por eso me levantaba. ¿Te cortó un poco el envión a cómo habías terminado el 2019? ¿Cómo? Si te cortó un poco el envión que venías arrastrando del cierre del 2019, que había sido muy bueno. No, no, el cierre del 2019, si bien tuvimos los Juegos Panamericanos de Lima, que fueron geniales, haber ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos fue espectacular, la verdad, una sensación hermosa. Tuvimos un cierre del 2019 malo con el Campeonato del Mundo y la no clasificación a Tokio en el K4 500 metros. Tuvimos varias cosas en contra ahí, se nos enfermó uno de nuestros compañeros, hicimos una apuesta a punto muy alta para Lima, bueno, no llegamos de la mejor manera, y eso por ahí la verdad que golpeó un poco, porque nuestro objetivo principal y más importante era la clasificación a Tokio, y no lo pudimos conseguir. Golpeó un poco bajo, pero creo que nos dio más fuerza, o en mi caso me dio más fuerza para encargar el proyecto que seguía, que era el K1 200 para Tokio, y bueno, lo tomé de esa manera, como un impulso para lo que venía. Sabés que te iba a preguntar sobre eso, porque dijiste, me dio más fuerzas, al fin y al cabo el deportista tiene su grado de resiliencia, que termina venciendo la adversidad cuando se le presenta. Yo creo que muchos de los deportistas tenemos esa particularidad de por ahí ver de lo malo, tratar de sacar lo más positivo, en mi manera de pensar, es muchas veces que cuando ganás, o cuando te va bien, hay que ser autocrítico y analizar la situación, y cuando te va mal, tanto cuando te va mal, como cuando te va bien, hay que hacer lo mismo, tratar de sacar lo positivo, lo negativo, ver dónde se puede mejorar, y bueno, en mi caso hice eso, saqué conclusiones, aprendí, me parece que es importante aprender de las derrotas, cuando no va bien las cosas, y encarar lo que viene de vuelta. El deporte es así, es no bajar los brazos, es seguir intentando, creo que muchos deportistas a nivel nacional e internacional lo demuestran, con resultados, por ahí un año no les va muy bien, y al año siguiente la rompen, creo que el deporte va por ahí, por seguir insistiendo, seguir empujando, seguir probando, y la cabeza manda, si la cabeza está positiva, y quiere ir para adelante, y quiere mejorar, uno va a ir buscando, y alcanzando objetivos. Tal cual, y en esto de la cabeza manda, Juan, ¿qué tan importante es para los deportistas, contar con un profesional, de la salud mental, vos mencionaste el caso del psicólogo? Y es muy importante, es uno de los factores, que acompañan al deportista, porque tenés, tenés tu entrenador, tenés el preparador físico, tenés el nutricionista, tenés tu médico, y tenés el psicólogo, creo que son patitas, que hacen que al deportista, lo acompañen, y lo impulsen hacia adelante, que lo ayuden a mejorar, son factores, como ya te digo, muy importantes, porque uno ya empieza a hilar fino, cuando es deportista de alto rendimiento, y tiene que estar en todos los detalles, y el detalle de la cabeza, es sumamente importante, creo que últimamente, se está haciendo mucho hincapié, en lo que es la psicología deportiva, y me parece genial, porque necesitamos, todos los deportistas necesitamos, de un acompañamiento, psicológico, para poder alcanzar, nuestros objetivos. Juan, ¿crees que se sobreexige, de más, al deportista de alto rendimiento? No, no, yo creo que el deportista, de alto rendimiento, sabe, y tiene que saber, que el alto rendimiento, no es salud, el alto rendimiento, no es deporte, salud, el alto rendimiento, como lo dice la palabra, es alto rendimiento, o sea, lo hacen algunos, de una manera determinada, y vos, entregás, por ahí, los mejores años de tu vida, a lo que es el deporte, y a lo que te apasiona. Yo, pienso de esa manera, ¿no? Que, muchas veces, hablan de que, el deportista de alto rendimiento, se lesiona, o, no sé, tiene muchas, muchos problemas, después de grande, pero, es así, el deporte de alto rendimiento, como ya te digo, estás dejando, los mejores años de tu vida, y, estás dejando, por ahí, entregándole, el 100% de tu cuerpo, al deporte, y, y bueno, a veces pasan, pasan cosas que, que, que te hacen que te lesiones, o, que tengas alguna ruptura de algo, pero, como ya te digo, yo pienso que el deporte de alto rendimiento, no es salud, es, te caga un poco a palo, digamos, entonces, nada, hay que aguantársela, es parte, es parte de esto. Es buena la aclaración, Juan, porque, por ahí, viste, la, la gente del otro lado, piensa que, el mundo del deportista, es todo color de rosas, desde lo físico, ¿no? Porque sabemos que, el esfuerzo, y todo lo que requiere más, en un país como la Argentina, eso, creo que está claro, pero, claro, desde lo físico, todo piensa que, bueno, es todo color de rosas, y, verdaderamente, no, no es tan así, no es salud, como bien explicaste, es muy buena esa frase. No, para nada, tanto psicológico, como físico, ¿no? después lo trasladás a la vida cotidiana, y no está muy bueno. Eso, eso no está muy bueno. No, no quiero decir que todo, a todos le pase, pero, a muchos con los que he hablado, termina pasando eso, y, y sí, el deporte, no es el deporte, que hace una persona para mantener su salud activa, para mantener su buena salud, como es tres, cuatro veces por semana del gimnasio, o salir a correr tres, cuatro veces, eso sí es salud, eso sí, la verdad que eso sí, pero lo nuestro es estrés continuo, tanto psicológico, como físico, porque lo exponemos al cuerpo a un estrés, todos los días de entrenamiento, que, que bueno, que en algún momento, hay que pagar. ¿Tenés un poco, perdón Santi, tenés un poco de miedo, que te pase eso, en un futuro, decir, que te queden esas secuelas, como dijiste, o no nombraste secuelas, pero dijiste, algunas consecuencias psicológicas? No, no sé, no, no pienso mucho en eso, si, si, si el día de mi retiro, me llega a quedar, tendré que laburarlo con mi psicólogo, con el psicólogo en el que esté, me gusta ser competitivo, y me gusta ser competitivo también en la vida cotidiana, creo que ya es parte de mí, ya es parte de mi personalidad, cuando voy a jugar al fútbol con mis amigos, me gusta, me gusta ganar, y me enojo si pierdo, y, nada, viste, ya es, como Ignacio, Ignacio es igual, Ignacio es igual, yo soy igual, sí, tal cual, viste, y por ahí, no sé, estoy estudiando, y también me gusta, me gusta hacer, hacer, tener una buena nota, me enojo si la nota no es buena, ya, creo que, no sé si tengo miedo, sino que quiero tratar de controlarlo, para que no me afecte tanto a mí, a lo personal. Tal cual, pero, por suerte, justamente, en tu caso en particular, me parece que, que estás bien acompañado, sobre todo con un buen equipo de trabajo, y trabajando también a conciencia, ¿no? Como con esto que mencionábamos, sobre la salud mental, y todo ese tipo de cosas, que son las, las que, al fin y al cabo, te terminan ayudando, ¿no? En estos momentos, y en estas situaciones. Tal cual, tal cual, sí, es muy importante, es muy importante, y creo que, todos, todos los equipos, aunque no sean, de alto rendimiento, sean equipos amateur, no sé, o equipos de fútbol, de cualquier división, o equipos de básquet, o lo que sea, tendrían que trabajar, con un profesional de la salud, para guiarlos un poco, en lo que es el camino del deporte, entender, entender los valores del deporte, como, qué es lo que es competir, lo importante, así que, nada, creo que es, es fundamental. Tal cual, Juan, eh, imagino que ya, los cañones están apuntados, a París, te pregunto, por los pros, y las contras, de que este ciclo, sea, un año más corto. Y, probos, que, que, que es corto, y, y está bueno, porque va a llegar rápido, eh, para la, para la ansiedad, justamente. Para la ansiedad, para la ansiedad, tal cual. Eh, y las contras, es que, al tener poco tiempo, tenemos que, definir muchas, embarcaciones, de equipo, rápido, como es el K4, el K2 500, son, van a ser pruebas, eh, las pruebas olímpicas, de París. Entonces, tenemos que trabajar mucho, para, para poder definir, cuál es la mejor embarcación, quién es, los que nos van a representar, en los, en los diferentes, eh, preolímpicos, o clasificatorios. Eh, así que, va a ser un, un, un ciclo, muy movido, muy movido, ya, yo, en mi caso, ya empecé a entrenar, porque, no, no quiero tomarme demasiadas vacaciones, porque ya, en marzo, tenemos el Ectivo Nacional, y, y vamos a empezar a definir, eh, cuestiones del equipo, entonces, eh, quiero estar de la mejor manera posible, para, para ser, ser partícipe, de lo que es el ciclo olímpico, no me quiero quedar afuera, quiero, quiero poder estar adentro, y espero que, bueno, que las ganas, y la cabeza, me acompañen. ¿Y qué se siente ser campeón, eh, Panamericano, Juan, que me imagino, debe ser algo, a lo que aspiran, todos los deportistas, ¿en qué lugar lo pones, digamos, de tu carrera? Y, sí, es uno de los logros, más, más importantes, de mi carrera, ese, como la clasificación, a, a los Juegos Olímpicos, de Río, eh, fueron uno de los logros, más, más lindos, porque se disfrutaron, se disfrutó mucho, creo que, que esperé cuatro años, después de Toronto 2015, eh, la revancha, digamos, somos de Toronto, se nos escapó la medalla de oro, por, trescientas centésimas, en el K4000, y, creo que estuve cuatro años, pensando en, los próximos Juegos Panamericanos, porque quería ganar la medalla de oro, habíamos estado tan cerca, y, y haberlo logrado, haberlo alcanzado, fue, como un alivio, ¿no? una, una sensación de, de, de realización, de que uno logró el objetivo, tan importante, que, tanto para mí, como para, mi deporte, era, la primera vez que Argentina ganaba una medalla de oro, en un, en un K4, en un juego Panamericano, entonces, por ahí, es como, escribir una, escribir una, una, una parte de la historia de nuestro deporte, también es lindo, y, y bueno, eso, me puso muy contento, muy contento que, no lo pude disfrutar mucho, porque ya las tres semanas, teníamos el clasificatorio para Tokio, fue todo, una, fue como tragar muy rápido, la sensación de, de victoria, y ya, poner la cabeza de vuelta, en, en otro objetivo, lo disfruté después, cuando llegué a mi casa, a los tres meses. Qué bárbaro, qué bárbaro esto que tienen los deportistas, qué verdad, muchas veces, no podés ni siquiera disfrutar, de los logros que esperaste toda una vida, porque ya la semana siguiente, tenés que estar con la cabeza en otra cosa, es algo, impresionante. Sí, sí, no, fue todo muy, muy rápido, tuvimos, mismo desde Lima, no volvimos a Argentina, no fuimos a España, de España a Hungría, que no pude ni abrazar a mi familia, ni a mis amigos, qué bárbaro. Entonces, tiene, tiene esa partecita por ahí también, del deporte, ¿no? Que vamos de acá para allá, medio nómades, decimos nosotros, y, y bueno, nada. Yo propongo que, una, una vez retirados, se haga una mega fiesta, para celebrar, ahí sí, todos los logros de la carrera, con la gente querida, con los que acompañaron, y ahí es como que, celebrás de una buena vez, todos los logros obtenidos, durante la carrera, y ya está. Una mega fiesta. Tirimos la casa por la ventana. Te decía, receta, cual, tal cual, tiramos todo. Juan, mencionaste esto de que, después de, de Toronto, que te habías quedado con la espina, porque se había escapado, por muy poco la medalla, tuviste que esperar, cuatro años, y que, fueron cuatro años, en los que, eh, te preparaste, para justamente, lograr eso, que se te había escapado, por tan poquito, que, terminaste consiguiendo en Lima. Con la clasificación, a los próximos juegos, ¿te pasa algo parecido? Que se haya escapado, la, la clasificación a Tokio, y, eh, tratar de, de buscar la revancha, cuatro años más tarde. Sí, 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 la idea, es volver a estar en un juego olímpico, es mi, mi objetivo principal ahora, eh, por ahí, no pienso tanto en lo que es, el juego panamericano, sino pienso en, volver a estar en un juego, quiero estar, la verdad que mi deseo, y, y, y mis ganas, y mi cabeza, está puesta en eso, en, 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 en querer volver a estar en un juego olímpico, así que, por eso ya, ya empecé a entrenar, creo que, que mis ganas, mis ganas se notan, o sea, lo noto en lo personal, no tengo ganas de tomarme vacaciones, tengo ganas de, de entrenar y de mejorar, entonces, eh, creo que viene por ahí, mi vuelta temprana, lo que es, el entrenamiento y el trabajo, ya la semana que viene, me estoy juntando con, con mi entrenador, y empiezo a, a planificar todo lo que viene, así que sí, mi deseo, mi deseo más importante es ese, querer volver a estar, en un juego olímpico. Bien, bueno, ojalá que, que el resultado, digamos, sea igual, ¿no? Cuando tuviste que esperar cuatro años, para, sacarte la espinita, esperemos que sea con el mismo, el mismo éxito. Ojalá, ojalá que sí. Juan, éxitos para lo que viene, aquí estaremos para, para cuando quieras, y, y mucha suerte. Gracias, Manuel. Un abrazo, Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Un abrazo, un abrazo,